Bueno, muchas gracias por venir. Vamos a comenzar las palabritas que yo les voy a decir. Quiero que todos se paren, porque tenemos que cantar un Happy Birthday. Por favor, vamos a cantar el Happy Birthday. Vamos a empezar. Es una cosa muy bonita y muy alegre. El Happy Birthday es el cumpleaños de Osvaldo para allá. Bueno, para él sería una alegría, esto no es nada triste. Osvaldo nació, como él mismo decía, atravesado, un 29 de febrero. Entonces cumplía cada cuatro años. Pero bueno, los amigos y la familia obviábamos eso y se lo celebramos el 28 de febrero. Entonces no quiero que se pase la oportunidad. Así que le cantemos un Happy Birthday. Yo voy a estar muy contento si lo puede oír. A la una, a la dos y a la tres. Happy Birthday tuyo. Happy Birthday to you. Happy Birthday Osvaldo. Happy Birthday to you. Muchas gracias. Voy a sentarse. Gracias. 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 Gracias.